María cantaba por la mañana para olvidarse del dolor Ya sabía que era tiempo de quitarse de ese amor Beleza, tan bonita Ay, vela, cómo baila con su cuerpo Ayer, ayer, de llanero, vaya Ayer, ayer, de llanero, no se va Ayer, ayer, de llanero, vaya Ayer, ayer Beleza 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 Con cada hombre que ella vio Se enamoraba con cualquiera De quitarse de ese amor Beleza Tan bonita María Ay, vela, cómo baila con su cuerpo Ayer, ayer, de llanero, vaya Ayer, ayer, de llanero, no se va Ayer, ayer, de llanero, vaya Ayer, ayer, de llanero, vaya Ayer, ayer, de llanero, vaya De llanero, vaya De llanero, de llanero, vaya De llanero, vaya, vaya Ayer, ayer, de llanero, vaya Ayer, ayer, de llanero, no se va Ayer, ayer, de llanero, vaya 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 Laser Fila Fila Laser Fila Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.